hola bienvenidos al canal hoy te voy a enseñar cómo preparar esta hermosa bandeja para san jorge hoy 23 de abril es el aniversario de él pero también todos los 23 de cada mes es su fecha en la cual tiene más fuerza y podemos hacer pedidos bueno por medio de esta bandeja vas a poder poner todas las cosas que le agradan al santo por ejemplo vas a poder armar algo así ahora en el comentario te voy a dejar un link donde hay cinco formas de pedirle a san jorge bueno dicho todo esto y mostrándote de qué forma puedes usar esta hermosa bandeja te voy a explicar cómo hacerla pasamos a los materiales y la explicación vamos a necesitar papel crepe esto se compra en librería un kiosco en los colores blanco rojo y verde una caja de cartón esto lo que dicen súper el almacén de tu barrio tiene que ser cartón más grande o más chico dependiendo de la medida de la bandeja que quieras hacer una tijera un compás en caso que no tengas el compás y lo quieras hacer hoy o que no consigas el círculo lo puedes dibujar con un plato con una bandeja con lo que tengas hilo de cualquier color y una aguja que te resulte cómoda un pincel cualquier medida sirve también y en caso que no tengas lo vas a hacer con el dedo yo te voy a explicar y una regla la regla más que nada es por la prolijidad pero también vas a poder hacer a ojo lo que te voy a enseñar bueno lo que hice fue desarmar la caja ahora con el compás voy a dibujar dos círculos porque voy a hacer dos bandejas no creo que se vea en la cámara ahora los voy a recortar y te muestro cómo seguimos bueno ya tengo los dos círculos recortados y ahora lo que vamos a hacer es pegar los círculos al papel crepe para eso vamos a usar el pincel y la plasticola vamos a poner la plasticola sobre el círculo ponemos una cantidad el pincel lo que tiene que está húmedo lo metí en agua y empezamos a desparramar bien parejo la plasticola fijate que quede bien cubierto todos los bordes y el centro en caso que no tengas pincel este trabajo lo vas a hacer con el dedo y apoyamos en el papel crepe ponerle algo pesado yo le voy a poner esto que pesa una vez que lo pegaste lo vas a dejar secar entre 30 minutos y una hora eso va a depender de cómo esté el clima mientras se secan los círculos vamos a aprovechar a cortar el crepe para hacer el volado que lleva el verde lo vas a cortar de 9 centímetros el blanco de 8 y el rojo de 7 lo que hago es cortar bueno así vas a hacer con los demás colores para este tipo de bandejas con un corte me alcanza pero si la bandeja es más grande vas a tener que hacer más cortes ahora vas a entender por qué bueno ya recortado y abierto recordar 9 8 y 7 centímetros vamos a empezar a coserlo vas a tomar tu aguja con el hilo el hilo para que lo calcules son dos vueltas a la bandeja que cortaste esa es la medida del largo del hilo y de esta forma vas armando el volado pinchamos sacamos pinchamos sacamos siempre mantener los tres colores parejos para que se mantenga la bandera y siempre más o menos a medio centímetro de la base hace la costura bueno esto vas a tener que coser todo el largo a mano una vez que tenés el volado cosido vamos a poner el círculo que ya secó y vamos a calcular la circunferencia ahí estaría una vez que lo tenés lo vamos a pegar del otro lado vamos a dar vuelta el círculo vamos a dar vuelta la bandera y la vamos a pegar acomoda un poquito cosa que te quede parejo vamos a poner plasticola todo en el borde una vez que ponés la plasticola la vas a acomodar con el dedo y empezamos a apoyar calcula un centímetro estando todavía la plasticola fresca viste que yo puse mucha cantidad puedes moverlo para un lado para el otro acomodalo que quede bien parejito el frunce del volado eso es importante para que tenga una mejor terminación ya está quedando esto seca muy rápido anda apretándolo y ya ahora déjalo secar bueno ya está seca lo que hacemos ahora es separar los dos lados para que tengan más vuelo ya acá está terminada es una belleza bueno espero te haya gustado el vídeo mi nombre es matías cualquier duda que tengas me dejas en el comentario se vienen más vídeos de lo que es el armado de este tipo de de bandejas para que puedas hacer pedidos que tengan más energía de la habitual te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego si te gustó el contenido dale like y suscríbete al canal